Bueno, lamentablemente las restricciones que ha habido a las exportaciones, con los famosos permisos, como son los roe, el roe blanco para la leche, el roe verde, el roe rojo para las carnes, lo que han hecho han distorsionado el mercado con una intervención que ha afectado al precio, deprimiéndolo en los dos extremos de la cadena. O sea, al productor le recibe un valor muy bajo y en la góndola estamos pagando un alimento muy caro. Con lo cual quiere decir que ahí hay que hacer una corrección que opere libremente el mercado pero con total transparencia para que se puedan articular los precios internacionales con el mercado interno a sabiendas que el precio es el mayor incentivo que hay para la producción. Lo mismo ha pasado con la ganadería, no solamente la lechería, la ganadería y el trigo han sido los más afectados por la política comercial. Entonces, una de las primeras medidas en política agropecuaria es la política comercial donde se van a eliminar todas las restricciones a las exportaciones, por supuesto, van a quedar los registros de manera de fiscalizar y controlar, pero no de impedir o de intervenir en forma distorsiva en los mercados que ha terminado con las producciones regionales, ha terminado con la lechería estancada los últimos 10 años, hemos retrocedido 10 millones a 12 millones de cabezas en la ganadería y hemos caído en el área de siembra de trigo, muy similar a lo que fue 100 años atrás. Ahora, siempre se habló de los especuladores, y los especuladores siempre siguen ganando más en este país, es decir, en el proyecto que tiene Masa y que ustedes lo están trabajando técnicamente, ¿habrá por fin alguna oportunidad que los argentinos, digamos, que los especuladores se llevan la mayor parte de las ganancias y los que producen la ven un poco de afuera? Bueno, primero que estas medidas tienden a modificar todo el espectro de la política agropecuaria. Esas medidas en cuanto a los impuestos, hay que ampliar la base tributaria porque hay sectores de la economía que no pagan, como el juego, como la timba, como el sector financiero, entonces hay que apoyar a los sectores productivos a través de incentivos fiscales, pero es fundamental que el mercado funcione y se articule libremente para que no haya especuladores que han sido protegidos por estas medidas que ha generado el gobierno a través de las cuotas que ha ido asignando a las exportaciones, en donde han recibido a algunos amigos del poder y que lógicamente ese beneficio no ha sido trasladado a los actores de la propia cadena, sino que ha sido retribuido desde el punto de vista político. Por eso me parece que es importante marcar claramente cuál va a ser la política de comercialización de los productos agropecuarios para que no ocurran estas distorsiones en donde se benefician unos pocos y se quedan con una gran porción de la torta frente al resto de los operadores que realmente hacen un gran esfuerzo, un gran riesgo y terminan en muchos casos con un quebranto, como son los dos extremos de la cadena.